muy buenas amigos de supermotor online estamos aquí ya en 2022 una temporada nueva y os traemos un coche que le viene muy bien este sol que hace un sol de invierno maravilloso y es que tiene un pequeño truco si algunos ya habéis visto el título del vídeo podéis intuir de qué va es un coche con placas solares novedad postureo lo iremos viendo a lo largo de este vídeo de esta prueba pero bueno tenemos nueva generación con un diseño renovado un interior también que ha sufrido bastantes cambios y una motorización que es plugin es decir que es un híbrido enchufable y además de estar apoyado por las placas así que nada vamos a empezar y ah 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 Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aerodetail. Si vas de parte de su promotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Como siempre vamos a empezar el análisis de este coche por la parte exterior y más concretamente por el frontal. Un frontal que aunque conserva las proporciones y las formas que tienen las generaciones anteriores del Prius, ha ganado en deportividad, ha ganado en agresividad y ha ganado también en un estilo más conservador, teniendo unos límites porque sabemos que el Prius siempre va un poquito más allá, pero sí es cierto que es un morro que sí podría tener un compacto deportivo japonés perfectamente. Tenemos un capó como siempre bastante cortito, muy inclinado hacia abajo para conseguir una carga aerodinámica óptima. Tenemos una línea en la parte alta del capó que va de un lado a otro de manera ovalada y luego ya baja con otros dos nervios exteriores que van a enfocar a esta calandra carenada de este Prius. Más abajo tenemos unas ópticas mucho más horizontales que en cualquier generación anterior, muy estilizadas, muy agresivas, con tecnología Full LED. Y luego como apoyo óptico tenemos también estas líneas ópticas donde tenemos tanto el LED diurno como los intermitentes, incluso las antinieblas aquí incrustadas. Y esta línea que también veremos detrás nos recuerda un poquito también, es un homenaje a generaciones anteriores. Con este color azul combina bastante bien toda la calandra en negro piano y una especie de símil de entrada de aire que tiene para luego terminar con un plástico negro a modo de spoiler delantero en la parte central. En el centro de la calandra, como siempre, tendremos el logotipo de la marca sombreado en azul para darle esa estética híbrida al coche. Y aquí tenéis un lateral que nos recuerda muchísimo a generaciones anteriores. Esto es la parte más conservadora del coche. Como veis, la gran seña de identidad del Prius siempre ha sido esta forma en la que el techo se eleva rápidamente para luego desde el pilar B empezar a caer de manera continuada hasta la zaga y lo seguimos viendo. Solo con ver las ventanas, la forma del techo, ya podemos intuir que es un Prius pese a que todo lo demás cambiara. Más abajo tenemos pocas líneas de tensión. De hecho, en la parte delantera de la puerta no tenemos más que la parte inferior aquí, pero toda la puerta es bastante erisa. Y en cambio, nada más empezar la puerta trasera, tenemos esta línea de cintura que sube hasta el azar con las ópticas traseras. Además, juega un doble juego de concavidad y convexidad con la maneta trasera para darle también un diseño más potente a la zaga, ya que la parte delantera es bastante más fina. Y es destacable estas ruedas, bastante pequeñas, pero lo importante aquí es la eficiencia. Tenemos 15 pulgadas y 195 de ancho y como veis, pues hay bastante contraste entre el tamaño de la rueda y todo el espacio, toda la superficie que tenemos de coche en esta parte superior. Si te gusta este Toyota Prius y quieres conocer el precio más competitivo de seguro, puedes clicar aquí en nuestro enlace de rastreador para buscar el mejor precio y el más competitivo. Seguimos con el vídeo. Y acabamos el análisis estético por la parte trasera, una parte trasera que recibe numerosos cambios. Para empezar, bueno, la caída del techo se produce con una luneta que tiene una concavidad en la parte central y enlaza con la parte alta de este, digamos, spoiler de este diseño comeback típico de Toyota y otro rasgo característico de la época que vivimos son las ópticas unidas por la parte superior de este spoiler para hacer una sola óptica gigante, por lo menos aparentemente, luego la luz de freno la encontramos en la parte central únicamente y los faros, la parte de posición en forma de boomerang. También, al igual que las ópticas delanteras, tenemos un lateral bastante prolongado de esta óptica para tener la zona reflectante. En la parte inferior, pues tenemos un paragolpes bastante sencillo. También similar a la parte delantera con este detalle lateral donde tenemos los intermitentes antinieblas y reflectantes y luego una zona bastante plana con este acabado bicolor, una parte inferior en plástico negro y luego la zona de este color aguamarina tan característico y no tenemos ni tubo de escarte a la vista ni nada. Así que bastante sencillo. Otro detallito típico también del Prius, pues sería que tenemos doble acristalamiento. Por lo tanto, tenemos la parte de la luneta y luego una parte inferior que veremos que en el interior lo agradeceremos cuando miremos al retrovisor. Pues empezamos el interior por el maletero. Maletero de accionamiento manual, no pesa apenas. Y aquí tenemos el maletero. Tenemos una bandeja corrediza. Y aquí veis, un espacio bastante reducido. Al ser el híbrido enchufable requiere de una batería más grande y por lo tanto se come mucho espacio del piso. Pasamos de 500 litros a 354. Es bastante notable y ahora mismo por capacidad tiene más capacidad de maletero un SEA Divisa. Y además, la altura que tenemos libre, como veis, es muy poco. Así que nos cabrían objetos no muy voluminosos. Luego el ancho de carga es bueno, la altura de carga también, pero sí que estamos un poquito limitados. Es un coche muy cómodo para cuatro personas, pero no es así en cuanto a maletero. Como veis, formas regulares. Vemos que sube bastante. Aquí tenemos una tapita donde guardar los cables de carga, aunque sí es verdad que si llevamos los dos, solo nos cabra uno, el otro lo tendremos que o dejar en casa o tenerlo en el maletero ahí a la vista. Y poco más. Tenemos una iluminación LED en la parte derecha y un par de ganchitos laterales, uno a cada lado, para cargar bolsas y que no se nos muevan tanto. Esto es todo en este maletero. Así que, vamos para adentro. Pues vamos a ver si esta caída de techo de este estilo del Prius nos facilita o no la entrada. Vemos que nos cuesta un poquito, tenemos que girar el cuello bastante, pero una vez que estamos dentro, tenemos un espacio suficiente. Vemos que el techo hace unas formas para ganar un poco de rebaje en la zona de cabezas. Así que, bueno, dentro de la caída que tiene y la altura que tiene este coche, está decente. Sí es cierto que en cuanto miramos un poquito más de 1,75 nos va a tocar la cabeza. Pero bueno, yendo hacia el lateral, pues vamos cómodos. Lo que pasa es que no hay que ser alto. Bueno, en cuanto a espacio para las piernas, el asiento está situado en mi posición y tenemos, como veis, bastante espacio, casi un palmo. Para las piernas también hay espacio, los pies pueden ir debajo del asiento, aunque algo justos. Y en general es bastante cómodo. La banqueta tiene un mullido muy bueno, está acabado todo en tela. No recoge mucho, tiene una pequeña sujeción lumbar, pero es anecdótica. Y el respaldo también se encuentra bastante blando, así que podemos hacer muchos kilómetros. En cuanto a calidades percibidas, pues lo que era de esperar. Tenemos plástico rugoso duro en la parte superior, unos tiradores con un embellecimiento cromado y luego una zona para apoyar el codo, que sí tiene una polipiel con mullido bastante correcta. Por lo demás, plásticos duros, así que prima la austeridad un poquito en estas plazas traseras. Veremos luego en las delanteras cómo va. Vamos a la plaza central. Punto positivo ya es que el túnel de transmisión es casi inexistente, no tenemos que subir casi los pies, por lo tanto podríamos ir con las piernas juntas sin ir muy incómodos. Las rodillas no tocan con los asientos. Y si nos abrimos de piernas un poco, pues tendremos un hueco también de sobra para ir más o menos cómodos. Si vamos un poco más altos, aquí la bandeja nos eleva un poquito y el respaldo sí que se nota bastante más duro que los laterales. Así que bueno, esta plaza como siempre, en la mayoría del segmento, es algo más testimonial para una emergencia o para niños. ¿Y por qué es dura? Pues porque como siempre tenemos un apoyabrazos aquí, bastante sencillo. Tenemos dos huecos para guardar, para dejar nuestra bebida y poco más. Por último, para las familias, como siempre, tenemos unas tapas para los anclajes Isofix. Eso siempre es bueno porque no dañamos la tapicería. Otra cosa es que nos quepa el carrito detrás. Vamos para adelante. El acceso es bastante diferente a las plazas traseras. La altura del techo en esta zona nos posibilita un buen acceso. Y una vez dentro, vemos un interior renovado, pero con un diseño bastante sobrio, bastante soso. También nos tiene un poco acostumbrados Toyota. No le gusta mucho innovar, parece. Se lo deja todo para el exterior. Como siempre, tenemos una zona alta del salpicadero, con unas gomas blandas, bastante correctas. El cuadro de instrumentos lo tendremos en la parte central, como ya es habitual. Y luego tenemos toda una consola central revestida, adornada, con un piano black. Bastante, además, que se esparce por todo el salpicadero, hasta las puertas. Para darle, supongo, un toque de distinción a un interior bastante, como ya decía, poco detallado. En esta zona del piano black tenemos la salida de aireación en la parte superior. Una pantalla de gran formato, en este caso tenemos 8 pulgadas, con una interfaz bastante también anticuada. Luego una parte inferior, donde tendremos todos los mandos del climatizador. Muy bien, tenemos unos botones propios. Es lo bueno de no tener una pantalla de última generación, que al final podemos acudir a los botones de toda la vida para manejarla. Y luego una parte inferior, donde tenemos la palanquita de cambio, que luego os contaré mis sensaciones. El botón de parking, y luego ya los modos de conducción, el cambio a eléctrico o el modo EV City para la ciudad. Más abajo tenemos una bandeja para dejar el móvil. Los botones de los asientos calefactables en esta parte de aquí. Y luego dos posavasos de gran formato, igual revestidos en negro piano. Atrás tenemos una toma de 12 voltios y un puerto USB para conectarnos con Android Auto o Apple CarPlay, que lo lleva incorporado este sistema multimedia. En el apoyabrazos, como veis, tenemos poco espacio. La verdad es que es testimonial, pero podremos dejar, como veis, un papel o el móvil. Y aún así nos sobra espacio, o sea que nos puede servir bastante para objetos pequeños. El apoyabrazos no es regulable, tiene una posición fija, pero es bastante correcta. Y está más o menos a la altura del apoyabrazos de la puerta. Así que, aunque sea fijo, está muy bien ubicado. Más materiales en las puertas. Tenemos todo revestido. En este caso no vemos, como en la parte trasera, un plástico duro por ningún lado. Tendríamos que acudir a la parte ya inferior del todo, que no llegamos casi a tocar ni a ver. Y por lo demás, como decía, una especie de plástico blando, con un tacto más agradable. Y la zona de apoyabrazos, como atrás, más mullida y con más sensación de calidad. Los tiradores también cromados. Y un detalle también algo vintage, son los cierres de las puertas justo al lado de los tiradores. Por último, los asientos son bastante cómodos, son ergonómicos, nos agarran bien. Son incluso, tienen un toquecillo deportivo, tanto estéticamente como funcionalmente. Están acabados enteros en tela, con un diseño bastante sugerente. Y me han sorprendido porque recogen muy bien, incluso si tenemos una conducción deportiva, que en principio en este coche no haría falta, nos sujeta muy bien y vamos bastante cómodos. Y además su acceso, pese a tener una zona elevada lateral, sí nos permite un acceso bueno. Y nada, ya hemos hablado todo del interior, así que vamos a arrancarlo y a ver qué tal se compone. El Prius ya se puede considerar como un coche histórico. No histórico en cuanto al valor, ni de matriculación, ni nada. Pero sí es verdad que fue un pionero a la hora de... Fue el primer coche producido en masa con esta tecnología híbrida. Y que ha llegado hasta hoy y sigue siendo un coche muy a tener en cuenta, incluso un referente, tanto aerodinámicamente como de fiabilidad y comodidad. Como ya os he contado antes, en este caso tenemos un Prius híbrido, pero con plug-in. Es decir, es enchufable, por lo tanto tenemos una autonomía mayor en modo 100% eléctrico. Podremos hacer en torno a 40-50 kilómetros, en modo 100% eléctrico, tenemos etiqueta cero. Y cuenta con un motor térmico de 1.8 y un poquito menos de 100 caballos, combinado con un eléctrico para que en conjunto declaren 122 caballos. Es un motor con fuerza, pero está asociado a una caja CVT, ya conocida, tipo variador. Que bueno, a la hora de sentir esa potencia que declara la ficha técnica, pues se queda un poco corta porque revoluciona mucho sin tener una respuesta real de movimiento del coche. Pero que para ir tranquilos y para el uso que está pensado este coche, va de maravilla. Luego, modos de conducción, pues tenemos tres opciones. Tenemos el modo normal, el modo power, en el que responde mejor el térmico entra antes. Es un poquito más picante, digamos. Y luego también, por último, tenemos el modo eco, en el que va a intentar siempre usar las baterías. Y si no tiene carga suficiente, va a intentar cargarlas para que lo puedas usar. Además, tenemos dos botones rápidos en los que cambias de térmico a eléctrico al gusto. Y un modo EV City más pensado para la ciudad. Y además, en la palanca, tenemos la posibilidad de activar el regenerador, que es poniendo la palanca en B, en el que, digamos, que tendremos el sistema one pedal, en el que el coche va a frenar mucho en cuanto dejemos de acelerar y probablemente en ciudad no nos haga falta usar casi el pedal del freno. En la pantalla de arriba, que en realidad son dos pantallas de 4 pulgadas cada una, contamos con un esquema, un visualizador para ver el esquema del coche, para ver de dónde está viniendo la fuerza y qué se está cargando. Por ejemplo, ahora, con día soleado, vemos que el motor está moviendo las ruedas y a la vez cargando la batería y el sol nos está cargando con una media de 50-58 vatios a través del techo solar. Que ese techo solar lo que hace es cargar una batería para suministrar energía para el sistema multimedia, por ejemplo, y todos los accesorios. Por lo tanto, es una buena idea, pero podría ser mejor si no hubiera una limitación en ese caso, porque en un país como España o cualquier sitio mediterráneo o americano y demás, hay muchas horas de sol y podría cargarse más y depender menos, pues eso, de gastar dinero. Pero bueno, algo es algo. La verdad es que la respuesta que tiene es muy buena. Sí es verdad que no es un coche creado para correr, pero la combinación de ambos motores, cuando ya oímos el ronroneo del térmico, al final entrega buena potencia. Es un 1.8 de 4 cilindros y la realidad es esa, que tiene fuerza de sobra, aunque no vayamos del todo a gusto a la hora de correr, porque es un coche silencioso, cómodo, confortable, y en cuanto oímos el motor ahí revolucionado, parece que está sufriendo, aunque puede estirar mucho, pero se va mucho mejor en este coche si vamos en modo tranquilo, con total silencio. También me ha sorprendido mucho la suspensión. La suspensión se traga los baches que da gusto. Yo diría que lleva mejor suspensión que muchos SUVs del mercado ahora mismo. A la hora de pasar badenes que normalmente tenemos que hacer por frenar más para que no sea desagradable y este se los zampa que da gusto. Va muy muy bien. Sí es cierto que luego a la hora de hacer unas curvas rápidas pues vamos a notar mucho balanceo, pero como os digo, no está pensado para eso y sí para tener muchos bordillos, muchos resaltos y en general necesita una suspensión blanda. También me ha gustado el pedal de freno, concreto más. Normalmente en los coches eléctricos el pedal de freno es poco intuitivo, es muy artificial. La pisada que tenemos no se corresponde con lo que queremos hacer, cómo responde el coche y creo que este es uno de los coches que mejor lo han logrado a la hora de frenar. Ni en el modo B el coche se frena de manera extraña. Sí es cierto que retiene más o menos, pero es orgánico, ese accionamiento se hace de manera lógica. Y yo ahora, a la hora de entrar en una curva, yo freno y siento poco retardo, que es lo que más se diferencia desde el accionamiento de un freno normal actual, claro. Noto que es un poquito más real pese a que esa frenada está cargando una batería. Obviamente no va a ser igual, pero sí que es verdad que se intuye un poquito más natural. En cuanto a la posición de conducción, no hay pegas tampoco, tenemos mucha superficie acristalada. Como veis, se ve muy bien. Eso da una sensación de amplitud muy buena. Para los claustrofóbicos esto es una maravilla. Y tanto el ajuste del volante como el del asiento es muy bueno. Así que podremos encontrar nuestra posición de manera rápida y cómoda sin sentir que no nos encontramos del todo. Así que como balance podría decir que me gusta el Prius. Además en diseño creo que ha ganado, sigue siendo un coche extraño de ver y muy diferente a lo que se ve hoy en día en el mercado y lo que se veía hace 20 años. Pero sí es cierto que le han dado unos toques más convencionales y yo creo que más acertados y deportivos que al final es lo que llama la atención de una estética o la elegancia o la deportividad. Y creo que han optado por un coche un poquito más agresivo y además con esta posibilidad de enchufarlo y de tener unos 50 kilómetros de autonomía eléctrica que para el que tenga un enchufe es otro mundo para ir a trabajar o para hacer viajes con puntos de recarga está bastante bien. La pega, los interiores. Para un coche tan futurista con un diseño tan arriesgado el interior no me dice nada. Me parece que voy en un monovolumen de hace 10 años con la pantalla desactualizada desubicada las calidades pese a no ser peores que sus rivales tienen un diseño que no favorece no ayuda a pensar que estamos en el coche referencia de los híbridos desde hace 20 años. Pero en general es un coche bueno con un precio que oscila entre los 33 y los 37.000 euros y muy a tener en cuenta porque sigue siendo calidad Toyota y fiabilidad Toyota. Bueno, pues hasta aquí la prueba de este Toyota Prius Plug-in acabado solar o solar un coche que parte el acabado Plug-in desde 33.000 euros y que asciende hasta los 37.000 de este acabado. Un coche como ya conocemos innovador transgresor en cuanto a diseño y que ya ha cumplido más de 20 años ya no es una novedad tener un híbrido y se han asentado más que de sobra. Puede que este coche ya no sea la gran novedad que teníamos hace 20 años pero sigue actualizándose y generación tras generación se va adaptando tanto en diseño como en tecnología a los cánones actuales. Así que nada, es un coche lógico para la ciudad y además con esta posibilidad de cargarlo si tenemos enchufe nos da ese plus de economía familiar y de suavidad también a la hora de conducirlo que antes no tenía. Así que nada, muchas gracias a Toyota España por cedernos este Prius y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de Supermotor Online activar la campanita para recibir las notificaciones y encontraréis la prueba escrita de este coche y otros más y también motos en el blog de supermotor.online También os encontraréis en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Así que nada, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!